Hola muchachas, buenos días, el día de hoy pues voy a empezar con un té, ya les dije que casi no me gusta el café, si tomo café pero prefiero estar tomando té, el otro día compré estos tés cuando andábamos en la tienda, entonces voy a estar probando este té, pero me lo voy a estar tomando con un té, aquí está canela y 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 hola muchachos como están buenos días buenas tardes o buenas noches donde estén este el día de hoy pues ya les puse por ahí un pedacito de blog de lo que fue mi mañana anduve decorando mi arbolito ahora sí ya que para el 14 de febrero y pues yo creo que lo voy a dejar quizás pasando el 14 de febrero si ya lo voy a quitar pero lo quise dejar para esta fecha porque no me gusta como se queda la casa como bien sola después de navidad y quitar todo entonces me gusta dejarlo siempre 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 lo he dejado como hasta el 13 de febrero pero pues ya un día más y pues aprovechando de una vez le y 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 así fue como me quedó aquí en la sala aquí puse estos cojines y 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 voy a cocer estos tomates nada más voy a ponerle como cuatro chiles ya tengo el agua caliente ya le apague para que no esté hirviendo y los voy a dejar ahí un ratito nada más mientras se cocen mientras ya tengo el arroz aquí que ya se está cociendo y ahorita voy a poner la carne aquí tengo la carne ya la lave esta es costilla de puerco y ya puse el aceite ya puse el aceite aquí en la cazuela estoy esperando a que se caliente para poner la carne antes de tapar voy a darle una vuelta a la carne como para sellarla ahora sí muchachos ya la carne ya está se puede decir que se ya ya no tiene partecitas donde se mira como como la sangre como que está crudo entonces ahora sí ya lo voy a tapar y lo voy a dejar aquí un rato y costilla de puerco y aquí ya los tomates ya están listos como pueden ver no están bien cocidos solamente están unas partecitas así es como lo necesito porque como quiera aquí se va a terminar de cocer ahorita vamos a moler esto muchachos muchachos ya voy a hacer ahorita lo que es la salsita verde a eso le voy a estar poniendo los tomates y los tomatillos le voy a estar poniendo el chilito verde y le voy a poner poquito cilantro también le voy a poner poquito ajo y un pedacito de cebolla muchachos que creen se acuerdan que les había dicho que tenía como un amor odio con esta licuadora me gusta pero prende cuando le da su gana y el día de hoy ya no quiso trabajar así que me está dejando con la comida a medias miren miren la carne ya casi está lista para ponerle este chile y la licuadora no quiso servir el arroz ya casi está listo y la señora licuadora aquí presente no quiere trabajar había tenido la otra licuadora que era como la más viejita de estas que nada más tenía como dos botoncitos aquí y me duró mucho tiempo lo único que se le descompuso a la otra fueron las aspas yo creo que la otra me duró como unos 6 años yo creo si no mal recuerdo y esta yo creo que ya la tengo por 2 años pero pues ya 2 yo creo que quizás sea mucho tiempo pero ya no quiso trabajar el día de hoy hay que le apretar hay que no quiere miren no quiere así que adiós vamos a ver aquí si encuentro una licuadora que me guste porque ya he mirado varias porque ya sentía que esta licuadora me iba a fallar un día de estos pero no me gusta ninguna de las que están papá no le gusta esta aún esta no me gusta no me gusta esta esta no me gusta esta no me gusta me gustan estas pero no me gusta este color está no me gusta no me gusta ¿sabes? que me gustan lo que te gusta también i i a o compramos esta al último La voy a abrir ahorita para ver La voy a abrir ahorita para ver este A ver como se usa Porque pues no No le voy a saber Acuérdense que me gustan las antiguitas Y pues voy a ver como se usa esta Bueno ya la prendí La estamos lavando ahorita primero Antes de usarla A ver si me gusta Creo que esto va a ser muy lento Ok ahora si voy a moler los tomates Para hacer la salsa Para la carne Le voy a estar poniendo Lo que es este Los tomates El chile Le voy a poner cilantro Cebolla y ajo Y sal Y sal Ajo Los ajos Cebolla Y cilantro Y cilantro Ahora si que la carne ya esta Asi doradita Ya le voy a poner el chile Y esto ya nada mas lo voy a dejar Mientras se jose la salsa Porque la carne ya esta lista ¿Como fue que supo todo esto? ¿Como fue que supo todo esto? ¿Como fue que solo le creiste? Y fueron las mejores ocasiones de mi vida Estaremos bien Ah Que bien Gracias Joana registra mi trip y llego su padre Gracias No quiere que lo interrumpa Que esta viendo tele Esta sera una investigación por homicidio Y ahora Podria ser el vinculo en esto Si no Que Podríamos solicitar unas muestras de ADN Mike Esta bien Estuve ahí Y fumé hachis Como todos Perdi una dosis Y pensé que alguien pudo Tirarla en un basurero o algo Y quería llevarme la bolsa a casa Para buscar bien ¿Qué es el miedo? Ya nos vamos Hasta aquí vamos a dejar el video El día de hoy Nos vemos Lo viste esa noche Lo vi por ahí En otro vlog Bye Notaste algo Muchachas Ya me iba a ir a dormir Pero ahorita te pasé por aquí Y miren que bonitas están las rosas Ahorita ya Están tan bonitas Buenas noches Buenas noches